El próximo 24 de marzo dará inicio el preseminario que realiza la diócesis Chilpán-Cingochilapa, dirigido a jóvenes que tengan la inquietud de ser sacerdotes. Este evento se llevará a cabo en la comunidad de Taxco el Viejo y finalizará el 1 de abril. ¿Qué nos sobre este seminario, esta carrera, cuántos años son los que se cursan? Como sabemos, todos estamos llamados a una vocación. Esa es una vocación más a la vida consagrada, a la vida sacerdotal. Son ocho años de estudio, partiendo después de la prepa, un año de introductorio, un año de curso de nivelación, tres años de filosofía y cuatro años de teología. Después de la teología viene ya un año de servicio, después de eso ya viene el diaconado, dependiendo ya de nuestros formadores, del señor obispo que está a cargo de esta diócesis. Igualmente, algunos duran 11 años, estos que duran 11 años es porque entran a estudiar la preparatoria ahí en nuestra institución, en este seminario de Chilapa. Cabe recalcar que asisten a un colegio de religiosas, el Colegio Carrillo Cárdenas, ubicado en Chilapa, el cual es una formación tanto académica como religiosa. Tres años lo que dura la prepa para después pasar al seminario ya mayor. Son estas etapas, curso introductorio, curso de nivelación, filosofía y teología. Para que puedan ingresar a esta institución religiosa, pues más que nada el primer requisito es tener esta inquietud o sentir esta espinita por la vocación al sacerdocio, asistir también al preseminario que se lleva a cabo en el mes de julio allá en el seminario de Chilapa. Y creo que son los requisitos, también aparte de una carta de recomendación de su párroco y pues tener muchas ganas, esa inquietud, ese llamado que a lo mejor en este transcurso vamos descubriendo. También me gustaría hacer esta invitación al preseminario, la etapa 2. En esta etapa se vive un poco más la experiencia misionera. Este preseminario se va a llevar a cabo del 24 de marzo al 1 de abril. Son dos partes, la zona 1 que conforma el decanato de Chilpancingo, Chilapa, Mochitlán y Zupango, pues se va a llevar a cabo en la comunidad de Huiciltepec y de esta parte de Taxco, Iguala, Teloloapan. En estos tres decanatos se va a llevar a cabo en Taxco el Viejo. Entonces para todos aquellos jóvenes que tengan la inquietud de asistir a un preseminario, pues los esperamos en esta parte en Taxco el Viejo. La entrada es el 24 de marzo, a partir de las 12 del día, allá los estaremos esperando. Igual los requisitos que se necesitan es una carta del párroco y pues llevar ropa deportiva para esos días, también ropa de cama, artículos de aseo personal para que también aprovechen esta experiencia que es muy padre. Es una experiencia, como ya lo mencionaba, misionera, en la cual pues cada uno de nosotros o de los seminaristas que van a estar allá junto con los jóvenes que asistan, pues van a comunidades a compartir esta experiencia de la Semana Santa más que nada. Entonces ojalá nos puedan acompañar a esta experiencia. Actualmente somos 54 seminaristas, tanto en el seminario menor como en el seminario mayor. En cada sección nos acompañan sacerdotes, tanto en la dimensión humana, en la dimensión espiritual, en la dimensión intelectual, en la dimensión pastoral, junto con nuestro rector, el padre Leopoldo Roque Rosales. Ellos y nosotros conformamos hasta este momento, pues el seminario. Estamos 54 alumnos, más aparte los padres formadores. ¿Ustedes sobreviveen nada más de las limosnas? Sí, con el apoyo económico que ustedes nos dan, es el sustento de nuestra casa. ¿No? Sabemos o han visto que cada mes se sale a colectar o igual a través de la revista que ustedes nos apoyan comprando, pues así es nuestro sustento, ¿no? A través de las colectas, de las revistas, de la también RIF anual que se lleva a cabo y también de las colectas anuales, de la quermesa es como sustenta la parte económica de nuestra institución. Joven, si tienes la inquietud de vivir una vida sacerdotal, asiste a este preseminario y vive una experiencia única. ¡Gracias! ¡Gracias!